Fue un golpe muy duro, yo estaba viendo la tele, y de rápido, se fue para allá adentro en unos peticales, cada vestida de mujer, que ni se sabía pintar, ni sabía caminar, ni nada, y sale así, pues, completamente como de gocía, no creas que me dijo así, dice desde este momento, soy mujer, quieras tú o no quieras. Pero yo le digo, yo me siento orgullosa de Fernando, de Coral, pues no, porque no he tenido ninguna cosa de Coral, de Fernando sí, Fernando sí, yo pues lo quiero mucho, con o sin su defecto, yo lo quiero mucho, para mí es mi hermano y... Bueno, cuando era bailarín, andaba con una vez que se llamaba Minuet, desafortunadamente no sé qué pasó, pero de repente, de la noche a la mañana, dije, dice ya, se van a sorprender todos, pero ya, yo voy a ser Coral. Pues, de siempre. ¿Qué buscas? Mi brochita. ¿Qué digo? ¿Qué si brocha para acá? ¿Qué si brocha para allá? Yo ya te puse la muestra, con un dedo ya me regué. ¿Qué? Mira nada más, todavía falta. Eso es. ¿Y eso qué no va poniendo? Igual a tu novio ya me veía desesperado, o sea, hasta aquí ya lo vas a salir. Yo te quiero de la persona, no la vas más allá, po. Ahí tu que me va como de fula de ti. Vuelta para acá. Uno, dos, tres, cuatro, las manos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Va para allá? No para allá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. ¿Vuelta para acá? ¿Vuelta para acá? Y ahí caes. Ahí caigo, pero su familia no lo afecta, o sea, su hermana, que es la bonita que tenemos, lo come como dice el dicho, lo mastica, pero no lo traga. Papá, 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 yo sé, pero el día que yo me llegue ahí, al viaje que me tengo que ir, me preocupa mucho, ¿ves? Porque ni es una ni otra cosa. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo, Descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro, y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta, que se abrirá como mi corazón, cuando ella se acerca.